Entra ahora mismo a telemundopr.com, vota por tu favorito, quien debe pasar a la próxima ronda Usted decide, entra ahora mismo a telemundopr.com Uno de ellos, solo uno de ellos pasa por la próxima ronda por los 10 mil dólares Usted decide Y seguimos acá señoras y señores con Puerto Rico Gana, mira Qué clase de final te espera si te ganas esta taquilla, mira, escúchame bien Solo tienes que tomarte una buena foto junto a uno de los vehículos de las marcas Chrysler Jeep, Dodge o Ram y subirla en telemundopr.com con una simple foto Podría vivirte cada juego de la gran final del BSN Chrysler en vivo Vamos, que hoy día todos somos expertos en selfie y tu foto podría ser el ganador Así que esto es perfecto para todos los boricuas creativos que tenemos aquí Así que bótate con tu foto, posa para la final Chrysler por Telemundo Dale click y participa Yo voy a una pausa pero vengo rapidito Esto es Puerto Rico Gana por el tiro ganador Vengo ya, quédate ahí, vengo ya Puerto Rico Gana, 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 Puerto Rico Gana ¡Puerto Rico Gana!